Papita ¿Qué tengo que hacer para que creas en mi amor por ti? Me voy a enloquecer si no confías en mí Recuerdo aquelas tardes él me confesé frente a ti Oh, amada mía, que era muy feliz Y que yo a tu lado quiero seguir Extraño tus ojos, también tu perfume Extraño tus labios, tu voz y tus manos Tu bella sonrisa que me enamoró y me enloqueció Extraño tus ojos, también tu perfume Extraño tus labios, tu voz y tus manos Tu bella sonrisa que me enamoró y me enloqueció Yo daría toda mi vida por tenerte junto a mí Por favor no me hagas sufrir Que soy el amor a lo de ti Extraño tus ojos, también tu perfume Extraño tus labios, tu voz y tus manos Tu bella sonrisa que me enamoró y me enloqueció Báilalo mamita, pero con Miguel Moli Quiero tenerte Ay vida mía Quiero tenerte A mi lado Quiero tenerte Para besarte Quiero tenerte Para cuidarte Quiero tenerte Siempre contigo Quiero tenerte Y para amarte Quiero tenerte Para donarte Quiero tenerte Y hasta el fin del mundo, vida mía Contigo me quedo ¡Sá hora! Tres, 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 tres